Música Hey que onda amigos el dia de hoy les voy a mostrar como jugar sus videojuegos de playstation 4 En su teléfono celular Así que no se pierdan el video Probablemente mucha gente ya sabe como hacer esto Este sencillo Por eso la verdad es un proceso muy muy sencillo Pero aún así se los quería compartir Es una tecnología que actualmente playstation esta implementando y esta utilizando Prácticamente y en pocas palabras es jugar tus videojuegos via streaming Desde tu consola playstation a tu teléfono móvil o tablet o lo que sea Si no mal tengo entendido funciona para android y para app Bueno ios que es el sistema operativo de apple Entonces son unos pasos muy muy sencillos Un proyecto de streaming donde los videojuegos de tu consola Los puedes jugar en cualquier lugar en una pc en un móvil o whatever Lo que ustedes quieran Así que vamos con este video y vamos a hacer la explicación un poco más sencilla Ok amigos bueno lo primero donde tenemos que ir es en nuestra app store O la tienda de android cualquiera de las dos Tenemos que buscar la aplicación La aplicación se llama playstation remote play O algo así normal recuerdo Ahí lo pueden ver en pantalla Le ponen ps4 remote play En la parte de abajo ahí la pueden ver Es esa ps4 remote play La tenemos que instalar en este caso Yo ya la tengo instalada en mi teléfono celular Y únicamente pues la instalamos Y de momento eso es todo Ok amigos una vez que la tenemos instalada en nuestro teléfono móvil Únicamente lo que tenemos que hacer es localizarla en el lugar donde la hemos instalado En este caso como pueden ver Yo la tengo en una carpeta que se llama videojuegos Entonces una vez instalada únicamente vamos La abrimos para revisar que se haya instalado correctamente Y bueno pues ahora pasamos al siguiente paso Una vez que tenemos localizada nuestra aplicación de ps4 remote play Procedemos a abrirla y vamos a hacer un pequeño test Una pequeña prueba de como se inicia Como se configura digamos con nuestra consola Únicamente tenemos que estar conscientes Que tanto el teléfono celular como la consola Deben estar conectados a la misma red wifi Para que pueda comenzarles a streamear Recuerden que este es un streaming Es el videojuego Se está reproduciendo en la consola Ok Pero se está viendo reflejado en su teléfono celular Como pueden ver ahí yo le di star En la consola En la aplicación perdón Y pues ahora si el teléfono celular Se está conectando directamente con el ps4 Ahí está comenzando a detectarlo Están enviando y recibiendo algunas señales Como lo pueden ver en pantalla Esto es la señal de que está haciendo una buena conexión Está haciendo unos test de velocidad Viendo si la conexión es válida Si es recomendable Yo les aconsejo tener una buena conexión de wifi Puede que funcione con sus datos de teléfono Pero no es la más aconsejable Tiene que ser con wifi Para que sea un poco más estable Ok amigos Ahora les voy a mostrar una de las partes más importantes Para poder jugar con comodidad Nuestros videojuegos de playstation 4 En nuestro teléfono celular Que puede ser desde last of us Fortnite O lo que ustedes quieran jugar Ok Bueno lo más importante es Primero ubicar las configuraciones de nuestro teléfono Ahí está configuraciones Y luego bluetooth Ok una vez que hemos Identificado el bluetooth de nuestro teléfono Vamos a presionar durante 10 segundos Dos botones importantes del dualshock Que en este caso aquí lo tenemos Sería este El de PS El de PS home Y el de share Aquí se los muestro Share Y PS home Este se va a presionar durante 10 segundos Una vez que lo hayan presionado Vamos a encender nuestro dispositivo bluetooth Lo va a detectar Y lo vamos a añadir al teléfono Así que vamos a hacerlo Durante 10 segundos Ahí está Está parpadeando Eso me da a entender que El bluetooth del control Está encendido Y vamos al final Donde ya lo está detectando Vamos a darle que lo conecte Y como pueden ver Ahí ya el teléfono celular Detectó que el dualshock Está conectado al bluetooth del teléfono Que ustedes van a poder apreciar en el control Es que la luz se puso de color roja Esto es muy importante Les va a dar a Esta señal De que el teléfono Está enlazado Al Teléfono celular Que ustedes Quieren utilizar Entonces Lo único que nos queda hacer Es irnos Al home del teléfono Regresarnos A la Aplicación de PS4 Remote play Y Le vamos a dar Start Como lo mencionamos anteriormente ¿Qué está haciendo el teléfono? El teléfono está detectando O está buscando Vía wifi A la consola A la que lo enlazamos Ahí dice Conectando al PS4 Y Pues bueno Ahí pueden ver Incluso pueden ver Cómo se escucha Ahí está Ustedes pueden ver Ahí en el teléfono Cómo se ve El streaming De mi consola A mi teléfono celular Y ahora para que vean Lo voy a mover Ahí está Cómo quedó conectado Completamente Son los videojuegos Que tengo actualmente Le vamos a dar Start At the last of us Y ahí está cargando Amigos Vamos a quitar Esto de aquí Y se ve mucho más claro Entonces Ustedes pueden ver Cómo el DualShock Está conectado Directamente Al teléfono celular Y cómo está haciendo Stream Desde la Consola Al Telefono Al Control de PS4 Al teléfono celular Y manejándolo Con el control De PS4 Entonces Espero les haya gustado Muchísimo este video No olviden suscribirse Compartir Dejar en los comentarios Si gustan Les gustaría Este tipo de Si les gustan Este tipo de videos Y qué otra cosa Les gustaría Que pasaranos En nuestro canal Ahí está Vamos a hacer Un pequeño test Una prueba Dice Pulsa cualquier botón Ahí está De las tofas Continuar Donde me quedé La última vez Para jugar Call of Duty Mobile O PUBG Mobile Ok miren Ahí pueden ver Detrás de ti Ahí está Como pueden ver Vamos a ver El lag Son de unos milisegundos Tampoco no es nada serio Entonces Prácticamente Todo lo pueden jugar De manera muy Conforme Déjenme subir El brillo Ahí está Miren Espero les haya gustado Muchísimo este video No olviden suscribirse Dejar un bonito like Y compartir con sus camaradas También dejen en los comentarios Qué otro tipo de video Les gustaría Ver en el canal En esta parte del video Les dejo un pequeño Grabación O videoclip Capturado directamente Del teléfono celular Para que vean Que la resolución El lag Todas estas cosas técnicas Realmente no son Tan tan malas Realmente se ve muy bien Y para que puedan ver Que se puede jugar De manera adecuada En el teléfono celular Como pueden ver Es directamente Capturado en el teléfono Las gráficas Se ven buenas Las imágenes Se ven buenas Entonces Pues para alguna emergencia Para estar jugando Digamos En algún lugar Un poco más cómodo No estar en la sala O que no tengan oportunidad De estar en la sala Bueno pues Es una muy buena herramienta Que puedes utilizar Para jugar Tus videojuegos preferidos Entonces Espero te haya gustado Muchísimo este video No olvides suscribirse Dejar un bonito like Dejar un bonito comentario Un saludo Un agradable comentario Y nos vemos En otro video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estas otras capturas Son directamente Del menú principal De la consola De Playstation 4 Pro Aquí nuevamente Podemos observar La fluidez Con la que corre Prácticamente Como si estuvieran jugando En el teléfono celular Y pues bueno Les quería mostrar Cómo se puede apagar Desde el teléfono celular Únicamente Dejan Presionado El Playstation Home Y seleccionan Apagar consola Eso es todo Con eso se termina La transmisión Como pueden ver Nos va a Notificar Que el stream O en este caso La conexión Se ha perdido La transmisión La transmisión